Largaron la última carrera Última ubicación, el número 6, Diamantino Trata de hacer la delantera el 7, Ultra Storm A estirar varios cuerpos de ventaja, lo sigue el 1 Boxeadora, medio cuerpo por fuera, viene corriendo el número 9 Brandado, descontado los primeros, 350 de carrera Enseña el camino el 7, Ultra Storm, corre con varios cuerpos de ventaja, lo sigue el 1 Boxeadora por fuera, corre el 4, Lorbeoga, medio cuerpo abierto Viene corriendo el faraón JR, los de la última Ya están en la recta final, 450 para el disco El 7, Ultra Storm adelante, varios cuerpos de ventaja, lo sigue el 8 Escurrido por fuera, corre el 9, Brandado en los últimos 300 metros Siempre el 7, Ultra Storm, varios cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 8 Escurrido, abierto, corre el 9, Brandado en los últimos 150 metros El 7, Ultra Storm adelante, tres cuerpos de ventaja Descuenta dentro el 8, escurrido en los últimos 40 metros Siempre el 7, Ultra Storm, cabeza, cabeza por dentro el 8 Por fuera el 7, define la última Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.